El Wi-Fi en casa ahora es requerido para los estudiantes, pero no todos tienen acceso al Internet y mucho menos en estos tiempos críticos de la pandemia. Daisy Martínez nos cuenta cómo el Distrito Escolar de La Joya está solucionando ese problema. Stephanie Salas es una madre de dos y ella admira la manera en que sus hijos en el kinder y primero están creciendo sin Wi-Fi. Ellos juegan, lean libros, pintan, hacen artes y salen afuera. Pero ella admite que el no tener Wi-Fi tiene sus desventajas, especialmente ahora que los cuartos escolares son cada vez más virtuales. Y ahora con la escuela fuera del curso normal, el Internet es la única manera que sus hijos pueden hacer sus tareas. Sí, vivimos en una área muy rural, los Evanos Village. Hay muy poco o nada de servicio. Ahí es donde entra en vigor el programa de la joya de Wi-Fi on Wheels. Tienen 28 autobuses, cada autobús viajando a dos áreas designadas en el área. Cuando están ahí, pueden servirle a 30 a 50 personas del mediodía a las 5 de la tarde. Se fijaron en las áreas donde hay más estudiantes, empezando con las tres en las afueras del distrito y pensamos que tal vez hay un servicio mínimo, porque algunas compañías no tienen torres o no ofrecen el servicio. Klem Garza es la directora de tecnología del distrito. Ella estima que el número de estudiantes en su distrito que viven en áreas remotas o que no pueden pagar por el servicio de Wi-Fi pueden estar en los miles. Pero gracias a este programa, mamás como Salinas no tienen que preocuparse de terminar los trabajos. El poco tiempo que tienen de servicio, en realidad lo apriesan porque durante la semana no pueden leer sus libros y entregar sus tareas. Garza dice que en dos semanas estarán agregando 20 autobuses más con la esperanza de servir a más estudiantes. Daisy Martínez, Somos Noticias.